hola bienvenidos hoy os traigo una receta muy fácil para mí súper socorrida en los desayunos que son los pancakes son súper simples y de hecho me da un poco de vergüenza publicar esto en youtube pero después de recibir comentarios a personas que me dicen sirve es que se me rompen nos no me salen bien pues mira al final he decidido hacer el vídeo así lo veis y os salen seguro sólo hay un elemento para mí indispensable para que salgan bien estos pancakes que es la sartén tiene que ser antiadherente total porque si no sí que se os van a pegar y nos van a quedar bien así pues los pareces empezamos bueno chicos cosas de la tecnología sólo os cuento la parte que no veréis yo aquí pondría los plátanos los huevos y las dos cucharadas de harina harina podéis utilizar la que queráis esto os da mucho margen a los celíacos porque podéis utilizar maíz que es la que yo voy a usar ahora maíz trigo sarraceno podéis utilizar harina de quinoa y también pues podéis utilizar los trigos espelta cocos de avena incluso harinas de frutos secos esto lo trituráis no hace falta tampoco una batidora potente podríais utilizar una turnix y lo trituráis todo bien hasta que os quede una masa sin grumos y ahora pues os enseñaré la parte más importante del panqueque es la cocción es para que veáis cómo se echa la sartén y en qué momento tenéis que girarlo para que no se os pegue y que os quede bien así pues lo siento pero esta parte no se ha visto pero al menos lo cuento el siguiente paso es poner a calentar una sartén y untarla con aceite de coco el aceite de coco lo que nos va a permitir es que aguanta temperaturas mucho más altas y además va a dar un sabor muy dulzón al panqueque vamos echando la mezcla hasta que tenga unos 7 unos 7 8 centímetros de diámetro ya veis que la masa no se expande cuando paro de echarla ya no se expande más ya está os podéis ayudar con otras espádula para girarlos un botón un poquito quizás vale y ahora los cogemos igual por el otro lado bueno bueno y aquí pues tenemos ya los panqueques ahora os lo podéis comer con fresas con plátano con troncitos de melocotón y yogur con lo que os apetezca porque la verdad es que son ya suficientemente dulces para no tener que echar ni miel ni agave ni nada así pues imaginación al poder y nos vemos hasta otra que vaya muy bien la semana adiós la semana adiós CC por Antarctica Films Argentina